Y bueno, continuamos. Y es que para la entrevista de fondo del día de hoy tenemos a dos invitados, no uno. Les cuento un poco. César Parral, quien hasta hace poco era el secretario general del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica, fue destituido el pasado 14 de noviembre después de tan solo cuatro meses de ejercer su cargo. Para contarnos su versión de los hechos, lo tendremos aquí en nuestro set el día de hoy en el Aula Magna. Y también, para decir la contraparte, estará don Gerardo Vadilla, vocero de la actual Junta Directiva del SINDEBA. A los dos le doy la más cálida. Bienvenida y, por supuesto, a usted en casa. Bueno, en esta Universidad de Costa Rica tenemos un sindicato de la universidad que ha sido un sindicato protagonista, sobre todo en temas obviamente laborales y vinculados a diferentes realidades que vivimos acá en la universidad. Recientemente, casualmente, don César Parral, exsecretario del sindicato, fue destituido en una asamblea y él me comentaba cómo él necesitaba comunicarse a la comunidad universitaria. Pero creo que si la universidad, también desde los estudiantes, que es la razón de ser, se lo comunica al servicio público, que es la televisión con sentido que hacemos nosotros, era importante tener la contraparte. Y es a partir de ahí que contacté al sindicato para que don Gerardo también nos acompañara. Así que quisiera un poco, para iniciar, una versión de los hechos en torno a la destitución de don César y le pediría a don César que nos dé ese apunte en la realidad que se vivió en estas semanas, casualmente. Don César. Sí, buenos días. Perdón, buenos días a toda la teleaudiencia y en particular a la afiliación del sindicato de empleados de la Universidad de Costa Rica. Quiero manifestarles que César Parral sigue siendo el secretario general del sindicato de empleados de la Universidad de Costa Rica. Fui elegido por el 40% de la afiliación el 20 de junio del 2019 y no reconozco la decisión de una asamblea que se realizó el pasado 14 de noviembre, una asamblea espuria, ilegal, irrespetuosa, en donde se trae a personas de todo el país, se les da desayuno, se les da almuerzo, se les da transporte y se manipula la información para destituirme. Perdón que trate un poco como de reconocer porque yo supongo que la gente se lo pregunta. Uno, usted fue parte de esa asamblea y dio visto a esa asamblea. El acuerdo es producto de la junta directiva, tomó el acuerdo de convocar a la asamblea, bueno no se sabe si ordinaria o extraordinaria. Pero usted la lidera. Yo tengo la responsabilidad de ejecutar los acuerdos de la junta directiva y ejecuté ese acuerdo, pero yo voté en contra de esa asamblea. Muy bien. Bueno, le decía que esa asamblea, de manera ilegal e ilegítima, tomó la decisión de sacarme, de expulsarme del sindicato, cosa que... Como secretario, eso sí. Como secretario general y aparentemente están diciendo como afiliado del Sindeo. Debo decir que se respetaron todos los derechos que cualquier persona tiene, que cualquier afiliado tiene, se violentaron los principios del debido proceso y por tanto yo voy a seguir como secretario general. En este momento el sindicato está usurpado, diría yo, por un grupo de personas que tienen otros intereses, intereses personales, intereses políticos partidarios. ¿A qué partidos? Bueno, aquí el compañero Vadilla es del Frente Amplio, hay otros de vanguardia popular, hay grupos neopentecostales dentro de la junta directiva y eso es preocupante porque el sindicato debe mantener una independencia político-partidaria y su objetivo fundamental debe ser la lucha por la defensa de los trabajadores. Voy a dar un salto con don Gerardo sobre la validez, que es muy importante. Buenos días, don Gerardo, gracias por acompañarnos. Buenos días para el Sindeo, es un enorme placer estar aquí en Canal 15, que es nuestro canal de nuestra benemperita Universidad de Costa Rica. Quiero darle agradecimiento a toda la población, a todo el pueblo de Costa Rica, a los trabajadores y trabajadoras de la Universidad de Costa Rica que nos están viendo en este momento, agradecerles el gran apoyo que hemos recibido de todos los trabajadores afiliados y no afiliados por esta situación que se está dando. Ayer iniciamos la labor, muy trunfialistas, realmente muy contentos. Quiero disculpar a la compañera Bersi Silva, ella es docente en la sede de Occidente y en este momento se está dando lecciones, por eso no pudo estar acá con nosotros. Es la secretaria actual elegida en este proceso que dice don César que es totalmente incorrecto. Exactamente, es un proceso estatutario en el cual ella asume, ella era la secretaria adjunta y asume la Secretaría General a partir de ayer, ya inició, es la secretaria oficial del sindicato de la Universidad de Costa Rica. Lo que se ha dado en estos momentos, antes quería también... No, Gerardo, es que tenemos que ir como muy al grano. Don César dice que esto es totalmente ilegal. No es ilegal. En primer lugar, yo quiero decirle a toda la población que nos observa que nadie puede transgredir ninguna norma. ¿Qué norma transgredió don César? Es el Estatuto. El Estatuto del Sindeo dice muy claro que ante denuncias, ante situaciones irregulares, ante la violación al Estatuto, cualquier miembro de junta electiva puede ser destituido o expulsado del sindicato. Eso está muy claro en el artículo 34, en el artículo 49. ¿Pero cuál es esa conducta? Obviamente entiendo que hay un proceso jurídico en el que ustedes lo establecen. Sí, hay un proceso... ¿Pero qué hizo don César que causó esto? Bueno, hay una serie de denuncias que hay contra él que llegaron a la fiscalía del sindicato. ¿Se puede conocer? Por ejemplo, claro que sí. Hay una serie de... Son alrededor de 45 denuncias en contra de él por discriminación contra compañeras, por ejemplo, contra la compañera Bersi Silva. Él la discrimina, inclusive amenazas que él hace contra el compañero, contra mí, por ejemplo. También él estaba en reunión de junta electiva. Ya que usted está aquí, ¿qué hizo él en contra suyo? En contra mí, él ha estado mencionando situaciones que son totalmente irregulares. Ha mencionado que, por ejemplo, el poder, que queremos quitar el poder, nadie está quitando el poder en absoluto. Inclusive, él discrimina políticamente. Él acaba de mencionar que yo soy miembro del Frente Amplio. Claro que sí. Yo apoyo a un partido popular que el pueblo costarrica lo apoya y hay compañeros de otros partidos. Eso es discriminar. O sea, entonces significa que si estamos con él, estamos con él. Voy a dar un salto, don César, porque es muy importante que usted dice que son 40 y resto denuncias. Eso es un dato duro. Sí, hay denuncias. Inclusive, el expediente está en el Cindeo. Cualquier persona tiene acceso a ver todas esas denuncias documentadas. Inclusive, hay un compañero de Zonas Verdes, que es el compañero humilde. Es un compañero muy inteligente. Él, inclusive, ha discriminado por ser un compañero de Zonas Verdes. Ha mencionado que si él no sabe conducir, que si no sabe manejar una computadora, nada tiene que estar haciendo en el Cindeo. Voy a esperar el descargo, don César, en torno a eso, don César. Bueno, si existieran esas 40 denuncias, yo debería conocerlas. La única denuncia a la fiscalía presentada contra mi persona la hicieron algunos miembros de la junta directiva. Esa junta directiva, además, era suya, por decirlo de alguna manera. Fueron una papeleta que encabezaron con usted. Bueno, una papeleta que se conformó para desarrollar un proyecto político en el marco del sindicato. Pero quiero agregar un tema muy importante, que es la parcialidad del fiscal Andrés Hernández Céspedes. Fíjense que, previo a todo este proceso, yo había presentado tres o cuatro denuncias contra miembros de la junta directiva, precisamente por irrespetar el estatuto del Cindeo. Y es obligación del fiscal informar a la Asamblea General sobre el resultado de las investigaciones de estas denuncias. Ese fiscal no hizo absolutamente nada. Esas denuncias están debidamente documentadas, tienen audios, tienen videos, tienen documentos. Y el fiscal, el día de la Asamblea, no informó a la afiliación sobre unas denuncias que tienen más de 100 páginas, en donde está Junior Naranjo Richman, Gerardo Vadilla, Versi Silva y otros compañeros. Es decir, hay denuncias concretas de violación del estatuto que el fiscal no conoció, que el fiscal no analizó y que el fiscal no analizó, perdón, no presentó a la Asamblea General. ¿Por qué don César no tiene conocimiento de esas denuncias? Mire, las denuncias, por ejemplo, hay algo interesante. ¿Por qué no tiene conocimiento de esas denuncias? No, 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 no. A él se le entrega, hace tres semanas, la Junta Erectiva le entrega a él un documento con las denuncias y ajustándonos. ¿Tiene el recibido usted de todas esas denuncias? Sí, tenemos aquí todos los documentos. A él se le entrega un documento con todas las denuncias para que él, en cinco días, responda a esas denuncias que se le están haciendo. ¿Antes de ser destituido? Antes de ser destituido. La Junta Erectiva le dice, señor Parral, aquí está este documento, usted tiene cinco días para que responda. El jueves que a él se le da como término para que responda, ese día en la mañana hay reunión de Junta Erectiva, él no aporta el documento, él dice que lo va a entregar luego y entonces en ese momento se le destituye. La Junta Erectiva le dice, el artículo 347 del Código de Trabajo nos dice claramente que la Junta Erectiva le puede dar la personalidad jurídica o se la puede... ¿Sabe que me preocupa algo que dijo don César? Que él, inclusive, podía ser destituido como miembro del sindicato. ¿Eso es cierto? Él puede ser destituido y expulsado. De hecho, hay una compañera de la sede de Liberia que solicita o propone una moción para ser expulsado. Y la Asamblea, con 109 votos contra 43, pide la expulsión del señor César Parral porque hay denuncias documentadas. Perdóname, pero es que una denuncia no es una prueba fehaciente de que don César lo haya hecho si no ha sido juzgado todavía. O sea, las denuncias se le pasan al fiscal, que es el encargado de hacer la denuncia, de estudiarlas. ¿Lo están juzgando sin que haya finalizado un proceso? Es que el juzgado, recordemos que los procedimientos establecen que la Junta Erectiva tiene a su fiscal. El fiscal procede a estudiar las denuncias y luego, ¿qué sigue? Él llega a la Asamblea, el fiscal llega a la Asamblea, hace un resumen, perdón, lee las denuncias, los análisis que se han hecho conjuntamente con los abogados y después de emitir todas las denuncias, de leer las denuncias y los documentos, la Asamblea se abre un proceso para que los compañeros asambleístas puedan expresar sus opiniones y después de eso se procede a las mociones. Ahí llega la moción de la compañera de Liberia y se procede a votar. ¿Sí? O sea, hay un debido proceso. O sea, ahí no hay un juez, el juez simplemente es el fiscal. El fiscal conversa con la Asamblea. ¿Piensa apelar eso usted? Y las denuncias son muy claras. Él tiene el derecho de hacer todo su proceso. Hay inclusive un grado total de desconfianza. Y quiero aclarar algo a los televidentes. César Parral recibe el apoyo de la Junta Erectiva en el proceso electoral. Somos nosotros los que le damos el apoyo a él. Él sin el apoyo nuestro no hubiera sido secretario general. Porque él era totalmente desconocido. ¿Hay un órgano superior después de ustedes que pueda revisar esto? La Asamblea General. Solamente la Asamblea. La Asamblea General es el órgano superior. ¿Cuál es la palabra, don César, un poco para que nos dé el balance? Bueno, efectivamente no ha habido un debido proceso. Es decir, el 24 de... ¿Qué puede hacer usted si el órgano máximo ya le dijo que lo saca como secretario y paralelamente como miembro? Bueno, perdón. El órgano máximo... Él dice que es la Asamblea. Sí, la Asamblea anterior había tomado unos acuerdos que fueron anulados por esta Asamblea. Entonces, perfectamente una próxima Asamblea puede anular estos acuerdos de esta Asamblea. Eso es de acuerdo. Quiero decirles que en una nota... ¿Piensa acudir a los tribunales de justicia? Sí, así es. En una nota, el 24 de octubre, donde se realiza una Asamblea en donde se crea una seccional de interinos, ese mismo día, en vez de enfrentar la discusión en esa Asamblea, ocho compañeros o nueve compañeros de la Junta Directiva se van, se meten a una sala y solicitan al fiscal mi destitución y la convocatoria a una Asamblea General para destituirme. Eso es el debido proceso. Es decir, sin ninguna posibilidad de descargo. En esta Asamblea tampoco se dio el debido proceso. Simplemente el fiscal leyó una de las denuncias presentadas y no leyó las otras cuatro denuncias. Entonces, antes de usted acudir a los tribunales de justicia, ¿esperaría usted que en una Asamblea pueda torcer el brazo para lograr esas reivindicaciones que no fueron dadas en la Asamblea anterior? Eso es lo que me está queriendo decir. No, no, no. Para los tribunales de justicia. Yo voy a recorrer a los tribunales de justicia. Sí, lo que dice César Parral es totalmente falso, totalmente falso. En primer lugar, son muchas las denuncias en contra de él. Son muchas discriminación, violación, amenazas. Inclusive, es interesante, él está en una reunión, se levanta, se va a las redes sociales y amenaza y miente contra la Junta Erectiva. Hay amenazas muy claras, documentadas, documentadas en donde inclusive... ¿Le preguntan cuáles? Él dice, por ejemplo, una de ellas. ¿Le pregunto yo cuáles? Sí, una de ellas. Él se va y dice a Facebook, en Facebook dice que nosotros somos los culpables y que contra la denuncia que se hace, contra el rector de la Universidad de Costa Rica, que somos los culpables de eso, ¿verdad? Luego, por ejemplo, algo muy importante. Esa asamblea del 24, es una asamblea donde se viola el estatuto. Él habla de una seccional de interinos, que conste algo muy importante. ¿Usted cree que eso es una amenaza? No es tal vez una mera afirmación. No, no, yo quiero aclarar algo muy importante. Porque, ¿dónde está la violación? El estatuto del Cindeo establece cuál es la formalidad, y digámoslo así, la forma en que se deben establecer las seccionales. ¿Y qué es una seccional? Aquí no habla en el estatuto de seccionales de interinos, ni seccional de padres solteros, ni de madres solteras. No habla de a qué corresponde una seccional. Ya en ese momento permite la violación del estatuto. Por eso, un juez, cualquier juez de la República, va a decir, sí, señor, aquí hay una violación al estatuto del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Él lo viola y permite esa violación. Inclusive, algo muy interesante, yo propuse para esa asamblea del 24 un punto que se llamaba acciones de lucha de las seccionales. Y resulta que le cambian el sentido a este punto, ponen creación de seccional de interinos. Entonces, ahí hay una violación, una violación a la agenda, violación al estatuto, y ya eso es suficiente para decir eso. Pero no es más fácil eso de discutirlo ustedes a lo interno, plantear que un abogado dé razones y poner las cosas en orden antes que... En primer lugar, si enfrente de los asambleístas yo violo el estatuto, por ejemplo, si yo soy miembro de una junta electiva, o por ejemplo, yo soy el presidente del Fondo Mutualía de Empleados de la Universidad de Costa Rica, si yo violo el estatuto, la asamblea tiene el total derecho de expulsarme a mí. Y cualquier, inclusive, si yo violo una ley nacional, también me tienen que sancionar o castigar a mí. Claro, en eso tiene que pasar un proceso de investigación y tiene que ser juzgado. Claro, el proceso de investigación, en que se da todo el debido proceso, a él se le entregan las denuncias. Un fiscal las analiza y posteriormente hay una moción donde se votan. Voy a saltar donde César, el tiempo me gana. Nada más quisiera saber qué acciones va a tomar y cuál va a ser el procedimiento a realizar para, en este caso, usted sentir que puede reivindicar la situación que vive. Bueno, primero, aclarar este tema de la asamblea. Es decir, se me está endilgando a mí, como conductor de debate en una asamblea, la responsabilidad de la toma de decisión de una asamblea de más de 100 personas. Y dice Gerardo que eso es violar el estatuto. Si alguien viola el estatuto, ahí es la asamblea. Es decir, no se le puede atribuir esa responsabilidad. ¿Qué va a hacer, don César? Tomar acciones legales que van a ser anunciadas próximamente y hacer valer mis derechos como secretario general. Debo decir que las personas que me destituyeron supuestamente representan únicamente un 5% de la filiación. ¿Se pudo defender usted en la asamblea? No, no. No tuve ningún derecho, simplemente se trajo a gente en buses. Le doy 30 segundos. ¿No se pudo defender, don César? Sí se pudo defender. Es más, a él se le dieron 20 minutos, más de 20 minutos para que él se defendiera. Inclusive hay videos, hay audios. Está el audio de la asamblea donde él se le da todo el tiempo para que él se defienda. Se cumplió con el debido proceso. Y decirles que él no puede acusar a los asambleístas. Es muy grave lo que está haciendo. Porque significa que son los asambleístas los culpables de lo que ocurrió. No, no, señores. Son 109 votos que le dijeron a don César, muchas gracias, ya usted no es el secretario general. La Junta Directiva ya inició su labor, estamos en esa lucha. Viene el FES, viene el acoso laboral, acoso sexual. Viene temas muy importantes que ya estamos trabajando en eso y tenemos el apoyo de la población universitaria. Así que decirle al señor César que él tiene todo el derecho a defenderse, pero un juez de la República sabe que no se puede violar la normativa. Y él como ex secretario, y en ese momento que fungía en esa asamblea, el 24, era secretario general y permitió que se violara el estatuto. Y eso no procede, eso lo sabe cualquier dirigente. Entonces, él en este momento ya no es secretario, la asamblea ya lo expulsó y en estos momentos el Cindeo sigue su trabajo normal en la Universidad de Costa Rica. Gracias, don Gerardo. Don César. ¿Qué capacidad de defensa va a tener una persona si el mismo día que el juzgado se le entrega prácticamente la condena que se me entregó ese día? Es decir, no tengo ninguna posibilidad de defenderme de todas las afirmaciones que hace el fiscal. Y vuelvo a insistir y termino con esto. El fiscal Andrés Hernández Céspedes es cómplice de esta confabulación para sacar a César Parral del Sindicato de Empleados de la Universidad de Costa Rica. Bueno, algo que sí les agradezco a los dos es el respeto con el que han podido tener este debate. Eso muestra altura de parte del sindicato y de las personas que están involucradas. El compromiso de la televisión con sentido que hacemos en el Canal 15 es casualmente mostrar las realidades que tiene la universidad. Y hoy a ustedes les hemos mostrado un pedacito. Acá están las dos versiones. Hemos preguntado todo lo que puede manifestar diferentes escenarios. Y como ustedes podrán ver, el procedimiento dice que don César irá hasta las últimas consecuencias al Poder Judicial para lograr en este caso lo que él considera es injusto.